¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal Y en esta oportunidad les traigo una propuesta súper, súper original Vamos a hacer una tarjeta para una felicitación de boda Casi el mundo entero es un fan de Juego de Tronos, de televisión Y un grupo de amigos nos vamos a unir para ir a la boda de una gran amiga Y por supuesto la manualista del grupo soy yo Así que me pidieron que hiciera una tarjeta para nuestra amiga, para darle dinero Todos vamos a poner dinero y le vamos a dar una gran cantidad entre todos Unimos esa cantidad y se lo metíamos en una tarjetita Pero esta amiga, muy amiga mía, es súper fan de Juego de Tronos Y tenemos la gran sospecha que la boda va a ir de temática friki O de este tipo de Juego de Tronos y este tipo de películas o series Así que se nos ocurrió la idea de darle un tributo a la novia como en la serie Con los huevos de dragón de Daenerys Targaryen Así que yo me he buscado varios tutoriales y he visto una manera de hacerlos muy fácil Y se las voy a traer y se las voy a explicar muy muy facilito Necesitamos tres huevos de tergopor, anime, corcho blanco De estos que venden en los bazares son bastante comunes Y chinchetas, muchas chinchetas Son tres huevos y se necesitan aproximadamente unas 420 chinchetas por huevo Yo utilicé cuatro cajitas y un cuartito o cuatro cajitas de 100 Que serían 400 más una cajita que utilicé para un poquito o un trocito que me faltó de cada huevo Por lo tanto yo les recomiendo comprar 13 cajas de chinchetas A mí me costaron cada caja de chinchetas 0.60 céntimos Así que son bastante baratitas Y luego además los tres huevitos que me costaron sobre los 0.80 céntimos cada huevito Sale económico porque he visto para comprar los huevos ya hechos Y salen en unos 70 euros aproximadamente comprarlos Así que es una manualidad bastante entretenida Fácil de hacer, se necesita tiempo Pero compensa y además yo creo que es un regalo ideal Para darle a unos novios o a cualquier persona que le encanten este tipo de cosas Lo que vamos a ir haciendo es empezar a colocar las chinchetas desde la base Desde el culo del huevo, es decir, desde la parte más ancha del huevito Y ir hacia arriba, así como ven en el vídeo Los huevos de Daenerys se caracterizan por ser uno verde, uno rojo y uno blanco Así que lo que yo he hecho es comprar pintura acrílica en metalizado Un poco así para que le dé ese efecto brillosito de los huevos de dragón Para darle un efecto mucho más real que es el que tiene en la serie Yo he utilizado tinta Distress, tinta Memento, negra, verde Así como para darle varios tonos al huevito Tanto en los tres En este utilicé negra y verde para darle así como varios tonos En el vídeo a lo mejor no se nota mucho Pero sí que en persona se notaba bastante y le daba ese efecto como un poco tenedoroso Si no tienen las tintas no pasa nada porque simplemente con la pintura es suficiente Y al rojo, que era como un ocre Utilicé negra, roja y ocre El cofrecito también lo compré en un bazar Me costó unos 6 euros Bastante económico creo yo, es de madera Pero tenía este efecto como madera crudo Así que yo decidí pintarlo Podía haberlo hecho más lúgrube, más tenebroso Pero tampoco quería inspirarme tanto que no iba a ganar ningún concurso Así que yo quería hacer algo chulo Pero tampoco que me llevara tanto tiempo Y yo tenía esta pinturita de la pajarita Chalpain Y lo pinté, es pintura al agua Y lo pinté Lo que hace esta pintura al agua es que no es tan espesa Por lo tanto me permite ver la beta de la madera Ven que yo paso la brocha Pero se sigue viendo la madera por debajo Lo que hace es como colorearla un poco más oscura Porque el cofre real de Juego de Trones es oscuro Y además tiene cintas de cuero Algunas insignias O sea, ustedes se los pueden colocar Lo pueden hacer con goma eva Con gueso Bueno, pueden hacer lo que quieran al cofre Yo lo voy a dejar así Porque también quiero que no quede tan anime Quiero que quede como que un cofrecito Que ella pueda colocar en su casa Si lo quiere conservar Así que yo lo que hice fue Lo más lúgrube que lo coloqué Fue aplicar tintas Distress Para marcar más la beta Y hacerlo un poco como si estuviese sucio Estoy utilizando Tista Distress In Distress Photo Y también utilicé el Gris Grey Estaba bastante bien Y yo a mí me gustó el resultado Porque no es muy tenebroso Y es más un poquito a mi estilo Para colocar el dinero Porque todos vamos a recoger O recolectar dinero en sobrecitos Yo le voy a hacer un sobrepiso al cofre Para que haga un falso suelo Y así en la parte de abajo Colocar los sobres Yo quería colocar todo el dinero así regado Y los huevos encima Pero a nadie le gustó la idea Pero me parecía súper divertido Que cuando ellos abrieran el sobre Vieran toda la cantidad de dinero Pero bueno, no es nada práctico Porque se puede volar, tirar o perder Entonces pues no Entonces creé un sobresuelo En el que con un cartón contracolado Lo medí y justo marqué con un lápiz Justo el mismo borde del ancho del cofre Y luego los laterales Lo que hice fue marcar sin llegar a cortar Solo una vez Para plegar los dos laterales Y hacer como una especie de piso falso De esta manera es muy sencillo Miren, ya está listo No es nada complicado Cartón tenemos todo Y si no tienen el cartón contracolado Simplemente con cartón de caja Y hacen el mismo procedimiento Si no, colocan dos tablitas a los lados Con pegamento y listo El cartón contracolado tiene esa particularidad Que si no lo cortamos entero Sino que nada más cortamos hasta la mitad Marcamos Se puede doblar Entonces eso me viene ideal para el proyecto Miren, les voy a mostrar Voy a poner varias cosas Incluso gorditas Estos Diekuts de Lora Que son bastante gorditos Y me quedan perfectamente Como queda tan justo el sobresuelo Yo le he colocado unas cintitas para tirar Y que se abra perfectamente Me soporta el peso de los huevos Así que voy a continuar El piso real O el suelo real del cofre de Juego de Tronos Es una especie de suelo negro Como encajan los huevos perfectamente Yo tampoco quiero hacer una réplica exacta Tampoco tenía esa intención Quería que fuera algo divertido Y chuli Entonces yo lo que hice fue Escogí un trocito de guata Y no marquen los huevos ni nada Pueden hacerle por ejemplo El agujero del huevo a la guata Para que el huevo entre perfectamente Pero yo lo que voy a hacer es forrarla así No tenía tela negra Así que cogí esta marroncita Que también queda muy bien Y lo que hice fue Con pegamento, silicona caliente Forrar esta telita Lo pueden coser a máquina si quieren Yo quería algo rápido Y sencillo y práctico Así que hice todo el bordecito Y creé como una almohadita Que luego pegaré al cartón Luego pegaré todos los bordecitos Para que se vea prolijo Y no se vea así el borde mal Ni mal pegado Y coloco simplemente pegamento En el cartón y lo pego Pego luego todos los bordecitos Para que me quede perfectamente adherido Y si ustedes quieren que sea Mucho más profesional Podrían incluso forrar la tablita O incluirla en el Forrar todo lo que es el cartón O coser el cartón a máquina Con la almohadita Pueden hacer mil cosas Y así ha quedado yo Para que le diera Un poco de efecto huevo Aunque eso no va en juego de tronos Pero bueno a mí me gustó la idea Y tenía un poquito de pasto De este sí verde Que se encuentra en tiendas De decoración de casa O incluso en bazares También se encuentra Al final terminé de pintar Todo el fondo del cofre Y ya tengo aquí mi sobresuelo Lo coloco con las cintitas Hacia arriba Para luego tirar de él Y encontrar todos esos Sobrecitos con dinero Coloco los tres huevitos Y voy a colocar esto Que les estaba comentando Que es como una especie De pajita O se usa para decoración En los jarrones En las casas Y lo voy a colocar así Especie de Como de almohadita también Para tapar un poco también La parte de abajo Esto ya es opcional Yo me lo he inventado Pero bueno a mí me gustó Y yo se lo puse Que no les gusta No se lo pongan Y así ha quedado Para que sea una verdadera tarjeta Como yo quería hacer Una tarjeta scrap Pero al final salió esto Voy a hacer una tarjetita O un papirú Que sería como esta especie De pergamino Los pergaminos Que se usaban antiguamente Para mandar mensajes Voy a crearlo Y voy a escribir un mensajito Yo estoy utilizando papel cebolla Yo le digo así Es este papel muy clarito Que se transparenta Lo venden en tiendas de manualidades En librerías Es muy fácil de encontrar Y lo que hice fue Rasgar los bordes Lo pueden hacer Con la herramienta Para rasgar papel O si no la tienen Con el borde de la tijera También se puede rasgar Y romper el papel Y utilizo en el borde Distress Inn Y Rusty Inn Para escribir el mensajito Voy a utilizar un rotulador Dejerle plata Y voy a escribir el nombre De todos nosotros Y un mensaje muy original Y bonito Yo no estaba muy segura De subir este tutorial Al canal Pero en mi Instagram Bellas y creativas Estoy subiendo todo el tiempo Lo que voy haciendo Toda mi vida Y un poquito de Compartiendoles más cercanamente Lo que voy haciendo día a día Y subí unas historias Y todo el mundo Me pidió que por favor Subiera el tutorial De los huevos Porque era una tarjeta Muy original Y diferente A las tarjetas habituales De scrap Así que por eso Les traigo esta propuesta Y si no me sigues Por Instagram Recuerda que mi página Se llama Bellas y creativas Así que pronto Estaremos en sorteo Vete por ahí Un besito Muy muy grande Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!